Y el día de hoy se encuentra con nosotros Nacer Méndez con un mensaje sobre un evento a realizarse este fin de semana, el Bike Ride, como todos los años. Bienvenido Nacer. Gracias Osvaldo. Primero que nada agradecer la oportunidad de conectar con la audiencia de Telemundo. Estamos invitando a toda la comunidad de la región de Yuma, áreas circunvecinas, a la sexta edición del Paseo Ciclista Binacional de Alcaldes, que se llevará a cabo este próximo sábado en Yuma Civic Center a partir de las 8 de la mañana. Y el registro empieza a las 7 de la mañana. Es un evento gratuito Osvaldo, es abierto al público y queremos que se sumen todos los miembros de esta comunidad. De ahí van a salir del Yuma Civic Center, lleve su bicicleta, lleve su casco. ¿Por qué internacional Nacer? Así es. Es un evento internacional puesto que incluye Estados Unidos, Arizona, el condado de Yuma y también la nación Cócopa, Cócopa Tribe y San Luis Río Colorado en Sonora. Se cruzan fronteras en este paseo que es un paseo de amistad, de conectar con la comunidad, de disfrutar el clima que tenemos en toda esta región a partir de octubre. Y es un evento de hermandad prácticamente. Para que haga un poco de ejercicio y se lleve para toda la familia, puede ir toda la familia. Así es. Es un evento abierto a todo el público, no importa la edad, no requiere práctica previa para participar, solo requiere, como bien lo dijiste, una bicicleta, casco y si cruza la frontera para estar formando parte de la clausura o de la meta, lleve sus documentos de viaje como un pasaporte. Lleve sus documentos, sí, porque van a terminar en San Luis Río Colorado, ¿correcto? Así es. Es un paseo que va a ritmo pausado. Es importante destacar que no es una competencia, no es una carrera. Vamos en grupo, resguardados por la seguridad, la policía de cada localidad, de cada comunidad. Y cada cinco millas aproximadamente habrá una sección de descanso. Entre ellas incluye Coco Pa Corner a cinco millas de Humach Civic Center. Posteriormente, justo enfrente de la alcaldía de Somerton, luego el Parque de la Amistad en Gasden, Arizona, y la iglesia San Judas Tadeo en San Luis, Arizona, para culminar, cruzando la frontera, en el Parque Benito Juárez de San Luis Río Colorado. Y ya si usted no quiere cruzar del otro lado, pues no cruza. Se puede quedar del lado de San Luis, Arizona, disfrutando del día del resto del sábado, pero los invitamos a que crucen la frontera, porque esto tiene ese propósito de unirnos en comunidad, y nuestras autoridades de toda la región van a estar encabezando este paseo. ¿Quiénes? Los alcaldes de Yuma, la alcaldesa de Welton, el alcalde de Somerton, el alcalde de San Luis, Arizona, por supuesto, el alcalde de San Luis Río Colorado, y tenemos invitados especiales confirmados de Mexicali, de Puerto Piñasco, de Tucson, de Phoenix, de Nogales, Sonora, y también tendremos invitados del Valle Imperial, Caléxico y el Centro, para ser específicos. Y pues este es un evento que nos une. Pues ahí lo tiene, no deje pasar esta gran oportunidad, muchos eventos el sábado, actívese en el Bike Ride, saliendo del Yuma Civic Center, el registro es a las 7 de la mañana, y todo empieza a las 8. Muchas gracias, Nacer, por ese mensaje muy importante. Y aparte que es gratuito, abierto al público. Y es gratis, de gorra hasta que me corran. Así es, Osvaldo. Pues muchas gracias. Ahí lo tiene, muchas gracias, Nacer. Vamos a activarnos este sábado con el Bike Ride, volvemos con ustedes en unos momentos. Los esperamos. Gracias.